Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense han impartido un taller sobre liderazgo a sus integrantes de juventud de varios capítulos territoriales a nivel nacional. El objetivo del taller es fortalecer la capacidad de la Cruz Roja de la Juventud, dando a los muchachos herramientas para fortalecer el liderazgo dentro de la estructura del movimiento de la Cruz Roja de la Juventud. Esto hace indicar que nosotros vamos a trabar temas como liderazgo, comunicación, autorreconocimiento, resolución de conflictos. Esto va a permitir que los jóvenes hagan un mejor trabajo, hagan una mejor programación y se lleven mejor de entre ellos y podamos seguir adelante en esta actividad de Cruz Roja. La actividad se implementa en el marco del proyecto de fortalecimiento de las capacidades de la Juventud Cruz Roja, enfocadas a la promoción de una sana cultura de paz y no violencia. Las expectativas que nosotros o que meramente yo tengo son pulir los conocimientos que ya tenemos, utilizando las herramientas que nos van a facilitar en este taller, todos los instructores y también crearnos líderes conforme a este taller. Esas serían las expectativas que tengo. ¿Qué es lo que esperas de este taller? Bueno, lo que esperamos es salir más líderes que nunca para formarnos líderes en nuestras filiales, replicando este taller y llevando a cabo las herramientas que nos brinden. Bueno, con este taller esperamos dotarnos de nuevas herramientas para poder sobrellevar el programa al que dirigimos, de un programa de jóvenes y tratar de llegar a más jóvenes que sean futuros líderes también. Dotarnos de las herramientas que nos ayuden a tomar buenas decisiones para poder alcanzar metas y objetivos que nos propongamos tanto a nivel profesional como personal. Porque esto es ser un líder, poder ser íntegro, inclusivo y poder ayudar a otros jóvenes a poder alcanzar sus metas y sus sueños. Marcos Medina, Noticias 12.